Bueno, vamos a ver esta información. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, denunció a través de sus redes sociales agresiones en su contra por parte del Team Patriota, un grupo liderado por Francisco Muñoz. Javier Estuardo nos va a contar más respecto a esto. ¿Qué sucedió, Javiera, con esta denuncia? Bienvenida, buen día. ¿Qué sucedió, Javier? La UDI, donde nosotros nos encontramos particularmente en estos momentos. Tú lo mencionaste, se trataba de personas ligadas específicamente al Team Patriota, que justamente está siendo liderado por Francisco Muñoz, también conocido como Pancho Malo específicamente. Y justamente, bueno, se observan estas imágenes, este ataque que sufre no solamente el senador y presidente de la Unión Democrata Independiente, sino que también todas las personas que se encontraban en aquel momento al interior de esta sede en particular. Hubo gritos, también le golpean el vehículo al senador y el mayor problema es que él se encontraba en el vehículo justamente con 12 de sus hijos. Por lo tanto, él baja y lo que se observa en imágenes para tratar de apaciguar los ánimos que se estaban viviendo justamente en el sector, porque en su interior se encontraban 12 menores de edad. Pero esto no fue posible y terminamos viendo justamente estas imágenes que se dan a conocer a través de redes sociales, Rodrigo. ¿Cuál es Macaya? ¿Dónde está Macaya? ¿Qué color de camisa tiene, de polera tiene Macaya o es el que está en el auto? El que está en el interior del vehículo, Rodrigo, ese vehículo color negro que estaba intentando ingresar a la sede de la UDI y es en ese momento, justamente cuando estas personas se golpean, este vehículo en particular, él desde el interior de su vehículo estaba tratando de apaciguar estos ánimos, porque justamente se encontraba con 12 de sus hijos, uno de ellos estaba como copiloto, ellos son menores de edad y por supuesto, esto que estaban observando y que terminaron viviendo ayer es absolutamente inaceptable. Incluso el propio senador, presidente la UDI, Javier Macaya, denunció este hecho a través de sus redes sociales y anunció que presentarán acciones judiciales en contra de toda esta agrupación, también posiblemente en contra de Francisco Muñoz debido a los hechos que se dan a conocer durante la jornada de ayer. ¿Podemos escuchar el ambiente, Javi? Por favor. Pasemos inmediatamente a escuchar. Dale. Los que venden la nación, aquí están, ellos son los que venden la nación, aquí están, ellos son los que venden la nación, aquí están. Es una agresión verbal, hay una agresión física, ¿qué es lo que está alegando acá el señor Macaya, Javi? Bueno, lo observamos principalmente en las imágenes, son principalmente acciones verbales las que realizan, solamente ellos golpean el vehículo, no hubo una agresión directa de forma física hacia el senador propiamente tal, pero claro, las imágenes terminan dando cuenta sobre estos hechos que se dan a conocer durante la jornada de ayer. De acuerdo a información, también esta manifestación que se concentra justamente a las afueras de la sede de la UDI se da por motivos de este acuerdo constitucional en que llegaron los distintos partidos durante días atrás y por este motivo en particular habrían llegado hasta sede mencionando justamente que no los representa como partido, como agrupación propiamente tal. Incluso Francisco Muñoz también publicó a través de Twitter, le respondió al senador Macaya respecto a esta materia. Voy a pasar inmediatamente a leer parte de lo mencionado, simplemente menciona que él cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos. Está hablando de Javier Macaya, justamente dando cuenta sobre este acuerdo constitucional en que llegaron los distintos partidos hace un par de días atrás. Esta fue la respuesta de Francisco Muñoz hacia el senador, presidente de la UDI, Javier Macaya durante la jornada de ayer Rodrigo. Yo siento que acá el diálogo es lo que te lleva a soluciones. No podemos estar enfrentando de esta forma a un senador, a un presidente de un partido, a quien sea, a quien sea, a un político, a una autoridad. Está bien y yo entiendo al grupo patriota que piense de otra forma, ellos tienen todo el derecho a pensar por un camino y el senador y la UDI por otro camino. Y si ellos sienten que hay una traición, perfectamente la pueden expresar, pero siento que hay límite. El límite es la agresión, es la falta de respeto, porque yo puedo conversar y puedo conversar y puedo tener diferencias con ustedes. Y ustedes conmigo, obviamente, y entre ellos también pueden existir las diferencias. Pero tiene que ser de forma civilizada, poder dialogar, poder llegar a acuerdos. ¿Por qué no sentarse con él y por qué no juntarse a ambos partidos y dialogar y debatir y tratar de llegar a alguna solución? Pero esto, con agresiones verbales, tratándolo de traidor porque firmó el acuerdo constitucional, me parece que sobrepasa un límite y es el límite del respeto. Entonces, ese es mi llamado, a poner sobre la mesa el diálogo por sobre un tipo de agresión verbal o si llega a la física, que en este caso yo no veo una agresión física. Y el señor Macaya venía acá con sus hijos también. Y es súper complicado para él o para cualquiera que esté en el auto con sus hijos, que vengan a agredirte verbalmente por miedo, por temores que les va a dar a los niños, porque no te gusta tampoco mostrar ese tipo de situaciones a tu propia familia. Entonces, seamos cautelosos, seamos responsables en términos de privilegiar, de darle prioridad a escuchar al otro y a debatir. En este caso, por ejemplo, Macaya se podría juntar con ellos y hablar y conversar, pero este tipo de cosas me parece que no conduce y no nos lleva a nada. Ajá. ¿Va a haber una querella en este caso, entonces, del senador Macaya? Sí, Rodrigo. Él mismo informó durante la jornada de ayer en sus redes sociales que van a presentar acciones judiciales respecto a esta materia. No se sabe cuándo podría ser presentada, pero estimamos que justamente sería durante esta semana, debido a estos hechos que se dan a conocer en redes sociales con estos videos de esta agrupación. Más bien patriota que llega hasta la sede de la UDI localizada en la comuna de Providencia y deja las imágenes que ya vimos recientemente. Oye, me estaba acordando porque, bueno, ustedes saben que yo he hecho mucho periodismo deportivo durante muchos años. Y yo me acuerdo que muchos partidos políticos llamaban a barras bravas para que los apoyaran. ¿Ok? Y barras bravas donde incluso, por ejemplo, Francisco Muñoz era líder de la Guerra Blanca. Y había grupos potentes en los de abajo, grupos potentes en la Guerra Blanca, que eran solicitados también por partidos políticos para que los apoyaran en su campaña. En búsquedas de votos, en seguridades también. Bien, entonces, hoy la política se sorprende también por la presencia de Francisco Muñoz. Se sorprende. Pero no se olviden que hace años también solicitaban la ayuda de estos partidos políticos con la solicitud de tener barras bravas. Incluso dirigentes deportivos también. Acuérdense, señor Orozco, señor Dragicevic, que también solicitaban la presencia de estas barras para ayudar a aunar, para tener seguridad, para sumar votos, para posibles candidaturas, en este caso, presidentes de clubes. Pero la política, que no se le olvide también, que muchas veces levantó el teléfono para pedir ayuda a las mismas barras bravas. Que no se olvide de eso. Porque a veces como que la memoria, cuando te conviene, parece que se guarda. ¿Ok? Entonces, hoy día que se sorprendan, después de haberlos utilizado, me parece que no tienen una misma línea. Lo que yo no estoy de acuerdo, y nunca he estado de acuerdo, y creo que hasta que me muera nunca voy a estar de acuerdo, en que la agresión verbal o física esté por sobre el diálogo. Yo prefiero que se sienten y que conversen. El mismo senador Macaya, con parte del Partido Patriota, con los que quieran, y conversen y dialoguen. Para llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, pero de manera respetuosa, como tiene que ser. Y esto, ¿cómo termina, Javiera? ¿De qué manera termina este episodio? Bueno, Rodrigo, finalmente este episodio termina siendo conocido a través de sus redes sociales. Por supuesto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, logra ingresar justamente hacia la sede de la UDI, y por supuesto, nos imaginamos que estas personas se habrán ido de este lugar a minutos más tarde. Pero, por supuesto, lo que conocemos en estos momentos son estos dos videos que se comparten a través de las distintas redes sociales, y que, por supuesto, el senador también va a presentar una acción legal durante los próximos días respecto a estos hechos que conocimos durante la tarde de ayer. Esto también nos lleva a pensar algo que en este país se ha perdido, que es el respeto por el otro, que es el saber escuchar al otro, que es que si yo pienso distinto a ti, a ustedes, no por eso yo voy a ser un enemigo tuyo, y no por eso tú también me tienes que agredir. Esto es igual, y lo llevo de nuevo al fútbol. No porque me guste Colo-Colo, no porque me guste la U, no porque me guste Huachipato, Coquimbo, La Serena, voy a ser enemigo de algún otro, enemiga de alguna otra, que le guste el otro club. O sea, si me gusta Coquimbo y La Serena, ¿por qué voy a ser enemigo? No puedo conversar. A la hora del partido, claro que estamos distantes, yo quiero que gane uno, yo quiero que gane el otro, pero una de las cosas en las cuales este país tiene que avanzar es en el respeto, es en respetar al otro, en respetar a la otra, en poder escuchar a la otra, independientemente a veces que ni siquiera lleguemos a acuerdo, independientemente que yo ame el negro por sobre el blanco, o el azul por sobre el rojo, pero no por eso te tengo que llegar a golpear o agredir verbalmente. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los niños en este país? Esto los niños no tienen que ver, ni sentir, ni observar. Acá el respeto, empatía con el otro, respeto, empatía con la otra. Si piensas distinto, bienvenido. Eso incluso a veces enriquece muchísimo la conversación. Esto de porque piensas diferente, eres mi enemigo, o porque piensas diferente, te tengo que golpear, no, eso no, no tiene que ser así, tiene que ser todo lo contrario. Gracias Javiera, abrazo gigante, seguimos durante la mañana. Chao, chao. Chao.